8 de la mañana, estamos en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, a metros nada más del obelisco. Venimos a buscar a Elida y a sus nietos, que es de arribeño. Vengo a buscar a... No, a Elida no, Elida no se llama, seguro. No, Roberto, Carlos quizás, pero ¿Elida? ¿Cómo le va a Elida? Buen día, qué cara de sorpresa, ¿Elida? ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo en orden? Sí. ¿Alguien pensó en usted? Yo supongo que sí. Y hoy puede ser. ¿Contenta? Sí, pero no sé qué es esto. Bueno, venga, venga, que yo le muestro. Vengan los nietitos. ¿Alguien pensó en usted, Elida? Y en los niños, por supuesto. ¿Emoción? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, a disfrutarlo. Bueno. ¿Lista para subir? Sí. ¿Listo para subir? Choque las cinco, todos. Choque las cinco, maestro. Bienvenidos, entonces, a nuestro camioncito de colores. Pasa, Iye, pasa, Elida, pasa, Lucas, cuida a la abuela. Fer, ¿estás con Elida? Estoy con Elida, obviamente. Elida está bella. En pocas palabras, ella está bellísima. Tiene el brillito de labios. Está impecable. ¿Cómo está, Elida? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Nerviosa? Y un poco. Nosotros muy bien. ¿Usted la ve un poquito nerviosa? Sí, más vale. No se imagina nada, ¿verdad? No. ¿Nada, nada, nada, nada? No. ¿Quién me puede haber convocado? Sí, pero cuál es la sorpresa. ¿Y comió un sanguchito usted? Sí. Está tranquila, entonces. No sé, ¿no le va a bajar la presión? No, la presión no me va a subir. Le va a subir. Bueno, no. Atento ahí, entonces. Te mando a Elida, Andrea. Este es el túnel de las emociones. Recórralo, le damos la bienvenida a hoy, puede ser. Todos juntos. Y en este momento, para estar todos juntos, entonces, tenemos que recibir a dos personitas muy especiales. A Lucas, de 11 años, y a Ixé, de 8 años. ¡Ahhh! 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 ¡A pow a a a